Estamos aquí en Dark Souls 1, estamos en el final del juego, básicamente, y vamos a ver qué tal, a ver si lo terminamos hoy, espero que sí, nos falta Manus y nos falta Gwyn, así que vamos a ver qué tal nos va. Hemos empezado antes de ahora, pero es que me apetecía mucho, mucho hacerlo, pero mucho, 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 y antes de hacer nada teníamos que ir a farmear unos cuantos trozos titanita, que vamos a ir ahora de camino. Es que es un momento, en una ronda, en una tanda, nos hicimos, creo que fueron seis trozos titanita, y ahora vamos a conseguir los otros seis, así que será rapidito, nos va a traer mucho trabajo. En pelotilla picada, y hace un día muy raro aquí en Mallorca, hace muchísimo viento, y antes de nada cuando lleguemos aquí abajo, y estoy teniendo un día de bajón. Luego os comento, si queréis os lo cuento, a ver, vamos a ver si esto se está escuchando bien, o demasiado fuerte, o demasiado flojo, pero a ver, a ver, que ahora Steve Lerner está con otra cosa. Está bien, está bien, el sonido está bien en el juego. Pues sí, eso, que estoy teniendo un día de mucho bajón, de mucho pensar, y no sé qué, qué, qué tengo en la cabeza ya, que tengo este día tan cacota. Vamos, que me lo he pasado genial, porque he estado viendo el vídeo de una personita, de un, entre comillas, compañero mío, de, de, de Switchtubers, y me ha hecho pensar en, en, en que tiene razón en las cosas que dice, pero, igualmente a mí no me sirven de nada, porque no tengo las ideas que tiene, da igual, da igual, da igual, lo dejamos mejor y, y ya lo hablaremos. Vamos, tengo unos cuantos juegos, Link y Loto, ¿qué ocurre? Vale, tenemos un ataque bastante fuerte, no está funcionando para nada. Es el salto, el ataque con salto, y esto lo tengo un poco fuerte, la verdad que sí, vamos a bajarlo un poco, porque esto está un poquito fuerte, ahí, vale. Buenas noches. Me cago en... A dormir... Cabronazo. A dormir. ¿No me vais a dar ni un trozo? Necesito creo que son ocho. O ocho o nueve. O ocho o nueve necesito de trozos. Y tengo seis, creo. Uno más por aquí. Madre mía, qué castañazas. Uno más, ¿vale? Ahora tenemos... Tenemos seis. Nos hacen falta unos pocos más, pero sí, sabemos dónde está la gente para farmearlos. Así que no pasamos mucha pena con eso. Manos y win. Y mañana ya empezaríamos con Dark Souls 2, seguramente. Qué suerte he tenido de que no me robase la humanidad. De verdad. Madre mía, qué suerte. Ha sido un ataque frenético muy raro. Y me apetece mucho jugar a Dark Souls 2 porque fue uno de los juegos que más horas le eché. Y el que más olvidado tengo y el que más olvidado tiene la gente. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Vamos a llamar a estos dos de aquí. Yo creo que son dos los que son aquí. Qué suerte han tenido. Estoy muertísimo. Hay, por cierto, hay una losa ciudadanita a la izquierda. No me acordaba ahora de eso. Vamos a dejar sin estos, ¿eh? Sin estos y sin aquellos. Vale, uno más. ¿Y no hay otro de regalo? No. ¿Cómo va a haber otro de regalo? Bueno, tenemos que ir a coger esa losa ciudadanita que se nos olvidaba. Que está aquí. Ahí también hay un caballero. ¿No tenemos nada para tirarle? Siempre tenemos algo para tirarle. Aunque sea un maldito cuchillo arrojadizo. Para que al menos venga. Y sepa que estamos aquí. Ah, y con una mano no lo matamos. Pero bueno. Trozo de titanita. Perfecto. Y aquí está la losa. ¡Hombre! ¡Elías! ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, amiguito mío? Gracias por pasarte, por cierto, por aquí. Es un placer y un honor teneros por Twitch también. Y son muchas ganas de teneros. Por cierto, yo estoy teniendo un día bastante plof. Bastante... Estoy bastante... Tristón. Y si empezamos a ser bastante más gente aquí en Twitch, os lo cuento. Pues eso. Como te he dicho, un poco tristón. Pero me alegro de que tú estés bien. Estoy por hacer un vídeo. Como hago cada año, en estas épocas, me pega el bajón. Y ya ves que por Twitch lo que es la comunicación con el suscriptor es mucho más rápida, ¿no? Vale. ¿Cuántas tengo? Creo que nos vamos a ir directamente así. Aunque no lo sé. ¿Cuántos tengo? Tengo... ¡Nueve trozos ya! Estamos hechos. No, vamos. Nos vamos de cabeza. Y nos fuimos pa' Madrid. Vamos a ir al santuario. Ya tenemos las nueve, las que necesitábamos para poder mejorar esta arma al tope. Full power. Antes de nada, también vamos a subir el frasquito de estos. Vamos a ponerlo a tope full power. Dos, cinco. ¿Qué tal se escucha, por cierto? Y podemos desde aquí reforzar el arma. No os podéis imaginar el daño que hará ahora. Madre mía. Titanitas, tenemos quince titilantes, ¿eh? Vamos a curar más y tocha, que podamos mejorar así en plan fuerza. B. Este tiene B y este tiene B y E. Es decir, es mucho. B, que este se va a convertir en A. C y D. Esto es magia. Espadón. C y E. Machete demoníaco puede ser muy... potente, pero es que esto es demasiado. Igualmente no lo vamos a usar. Es decir, no vamos a... ¿Hasta cuánto lo podemos mejorar? Está más tope. Ya está al tope. Ya está al tope. Y esto con fragmentos. Ostras. No sabemos cuánto lo podemos mejorar también. No, dejamos de gilipolleces ya. Nos vamos hacia... ¿Hacia dónde estábamos? Hacia... 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 Hacia Manus. Hacia Manus. Ahora... Es que quiero saber el daño que hacemos ahora. Hacemos 651 de daño. Madre mía. Y nos vamos al... No sé si es el municipio o el santuario. Creo que es el municipio. Todo el de caballero negro hasta más 5. Vale. Pues va a ser pepino. Esa arma va a hacer mucho daño. Seguramente. Vale. Quiero mirar una cosa. A ver. Él, 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 él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está más arriba del todo, ¿verdad? Sí. Sí. Esto. ¿Dónde está? Un esto. ¿Por qué 65 de daño? Si llevamos a esta, ¿por qué 65 de daño? ¡Ah! Porque no tengo destreza. Muy bien, Stifler. Grande campeón. Que eres un Champions Lovers. 30 y... Uh, sí, que vamos a llegar a 36. Perfectísimo. Vale, pues con eso ya podemos subir un nivel más de fuerza. Va a ser equiparable. Va a ser muy brutal, vale. Y para ir a Manus, vale, conseguimos matar a... Bastante rapidito. Ay, es que es... El garrote es la crem de la crem. Vale, pero vamos a ir con la labardita relámpago. Nos quitamos esto. Y nos ponemos las polainas caballero élite. Y la armadura... Es que la de caballero está muy chula también. Pero vamos pesados con esta. 10 con 9. Caballero élite también está chulísima. 10 con 9. 10 con 9. La de caballero. Plateado también es de mucho. Soy tontísimo. Pero tontísimo, eh. Me he vuelto a poner la de... Es que soy... Así sí que puedo ir. Pero ¿puedo ir con la de élite? Si me gusta mucho la de élite. Vaya que sí. Vamos a ir así. Me gusta mucho. Así como se ve. Venga, tonto. Va por culo, hombre. ¿Y por qué he hecho más daño antes? No lo sé. Pero bueno, vamos a ir por aquí. Para ir hacia Manus... Por aquí abajo también se podía ir, creo, eh. Aunque ahora lo vamos a ver mejor. ¿Qué son esos chillidos? ¿Lo habéis escuchado? A ver si estamos yendo para el camino adecuado. Es decir, por ahí abajo. Dark Souls, si voy a matar a los cuatro reyes, ahora voy a ir a por Seth. ¡Ay, qué guay, tío! Qué guay, entonces. Pues eso lo que son... Elías, lo que decía antes. Hoy estoy teniendo un día bastante apagado. Por lo que en estas fechas me pasa siempre. El tema de mi canal, de si vale la pena y de todo esto. Y hoy estoy teniendo un día así. Hoy. Un día bastante apagado. Pero bueno, ya se me pasará. Estoy pensando incluso en hacer un vídeo especial hablando de esto. Pero es que... ¿Para qué? Si igualmente... No sé. Estoy muy tonto hoy. Estoy muy tontito. A ver el señorito este que no dura. Este tío podría haber sido un boss. Lo que no se lo quisieron currar. Y dijeron, vamos a hacer un meñoñordo. Podría ser un boss perfectamente, sinceramente. Encima está en terreno de boss. Pues segurísimo que sí. Me recuerda mucho a un boss de Demon's Souls. Este bot aquí. Me recuerda mucho, mucho, mucho. Vale. Y aquí nos preparamos con la alabarda porque va a venir un señorito muy feo que nos va a tocar las pelotas. ¡Hola! Se escuchan voces aquí abajo, ¿eh? ¡Ojo, ojito! Y aquí está ya. Vale. Vamos a mirar de ponernos. ¿Qué son estos ruidos? Nunca me había fijado en estos ruidos que hay de fondo. Tampoco es que alumbre tanto, ¿eh? En lo que llevo. Pero bueno, alumbra, alumbra. No me había fijado en los sonidos de esta zona. Se escuchan cadenas. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien por aquí? No se ve nada. Se tendría que poder investigar por aquí. Vale. No sé si investigarlo bien o ir al lío. Creo que nos sirve mucho, ¿eh? La lámpara esta que llevamos. ¡Ah! Bien. Podemos ir a buscar el orbe oscuro o la niebla oscura o no sé qué oscuro objeto hay allí. Pero vamos a ir directamente para aquí. Aquí hay muchas humanidades. Música muy, muy tensa aquí. Y esto aquí en teoría. Podríamos ir por aquí, pero... No sé si ir en verdad. Mira la gatita. Y nos dice por dónde tenemos que ir, básicamente. ¿Está ahí abajo? Vamos a hacerle caso. A ver qué pasa. ¡Web! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Magia! Vamos a cambiar a notearme a ver qué tal con la... Big garrote. Buena zona de farmeo de humanidades aquí dentro, por supuesto. Y te puede reventar muy fácilmente, ¿eh? Este... Estos enemigos. ¿Vale? Muy bien. Escudo grande de purificador. Creo que directamente vamos a ir con esta arma. Si vemos que estos tíos tienen más debilidad por... Por el... Por el... Por el... Por lo que llevo yo. Pues será que Manu seguramente también tendrá más debilidad por eso. Así que... Vamos a ir con esto. ¿Dónde iba este? Estoy yendo muy arriba, ¿no? No sé ni dónde estamos. ¡Ándale! Ya sé dónde estamos. Bueno, vale. Atajo. Atajo bastante bueno que... Que no sé por qué hacía tiempo no usaba. Que, por cierto, no era este. No, no era este. ¿Cuál era? Este, ¿verdad? Madre mía, ahora estaba confundido. Confundidísimo. Humanidad, humanidad. A tope de humanidad. Sima del abismo. Lo que tenemos que hacer nosotros es... Seguir... Las luces... Las... Las lucecitas estas. Y ahora nos tiramos por aquí. Pensaba patinaríamos como la tumba de los gigantes, pero no. No ha sido así. Humanidad de gemelas. Y ahí está. La zona de Manus. Y aquí está el tomo. Dan muchísima vida a los cabrones. Los a Titanita Blanca, por supuesto. Madre mía lo que quita. El garrote, de verdad. Increíble. Vale, truco para Manus. Ya lo conté hace bastante tiempo. El cual era ponerse aquí. Y en el fondo, debajo del todo, se ven unos... Unos puntitos rojos. A ver si lo vemos. Yo no lo veo. Oh, sí. Sí que se ve un... A ver, a ver. No lo veo. ¿Dónde está? Estoy intentando mirar desde aquí porque tengo los focos delante. Ah, vale, vale, vale. Ahí se ve. Voy a poner el ratón donde... Ay, que me vienen estos. Tú, ¿qué haces? Tenías que intentar disparar con la flecha. ¡Chiren! Digo, Mariano, ¿cómo estás, tío? Vale. Es que con el ratón no lo vais a ver ni de coña. Aquí, en la parte de aquí. No, da igual. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve Manus desde aquí? Y tirándole flecha... Ahí es donde tengo yo el soporte del garrote. Se ven unos puntitos rojos. Se ve muy poquito. Y cogiendo desde allí lo podéis... Lo podéis reventar fuertemente. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Va bien? Vamos a ir a por él. A ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va Manus. Nos va a reventar. Nos reventará. Pues hoy estoy... Estoy un poco tristón. La verdad. Un día un poco raro estoy teniendo. Una escarameter más difícil, hombre. Y estoy sin humanidad. Soy un crack. Manus es más difícil. No le he dado todavía, ¿eh? No le he dado todavía, ¿eh? No le he dado todavía, ¿eh? ¡Madre mía! Está dando fuerte, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Luego lo cuento, tío! ¡Luego lo cuento, tío! ¡Madre mía! Quiero ponerme la resina de pino. Pero ahora no es momento. ¡Uy, la niebla! ¡Revienta! Me revienta, estoy muertísimo. No sé por qué no me ha matado. Tiene compasión por mí. ¡Madre mía! Me ha reventado ahora. No he tenido tiempo de hacer absolutamente nada. Uy, la música tan fuerte en los oídos, tío. Me ha agobiado. Pues he visto un vídeo de un compañero hablando del tema YouTube y cómo, entre comillas, triunfar. Básicamente. Y pues, lo que hago yo no es nada de lo que él dice. Y sé que él tiene razón en todo esto de lo que dice. Así que por eso estoy un poco de bajón. Porque siempre he tenido la idea de empezar de cero el canal y mirar de conseguir... Porque sé que tengo gente de paja en el canal. Gente que está suscrita pero no me mira. No me ve. Por eso siempre tengo la idea en la cabeza de hacer un canal nuevo. Y que la gente que de verdad quiera suscribirse, que se suscriba de nuevo. Pero es que me costaría un montón arrancar. Me costaría un montonazo. Madre mía. Maldito brujo este de las pelotas. Y por eso. He visto ese vídeo y me he puesto bastante tristón. Pensando en que tiene razón lo que dice. Y que yo no cumplo ninguna de las cosas de las que él cuenta, básicamente. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. No siempre se puede... Tener todo lo que se quiere. Y... Y es muy difícil. Pero bueno. Da igual. Vamos a estar contentos que no estamos aquí en el directo para estar tristes. Empezamos bien. Bien fuerte. A ver qué tal la resida del pino dorada. Ah, un poquito de daño más. Sí que... No sé, ¿eh? Más o menos... Más o menos igual. Trescientos y pico. Sí, un poquito más. Sí que hace. A lo mejor con la labarda incluso le haríamos más daño, ¿eh? Vale. ¡Uuuh! Que justo te ha ido. Madre mía, manos. Tenemos mucha defensa, ¿eh? Estamos muy bien preparados de defensa Menos mal que no me he bebido el frasco Porque sabía que me iba a enganchar ¡Madre de Dios! ¡Qué castañuelas! Estamos literalmente en el abismo, ¿eh? También hay que nos curemos un poco Porque estamos bastante jodidos Sí, hoy lo terminamos seguramente Espero No te tires de cabeza, hombre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía, le he quitado una barbaridad ahora Adiós, Manus, padre del abismo Más fácil de lo que me pensaba, de verdad Con esta arma ha sido muy fácil Muy, 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 muy fácil Su un gancito, si no seas cabrón Ha sacado el clip a la muerte Así me gusta, así me gusta Vamos a matar, ¿no? A los restos de Manus Que quiero conocer el lore Estoy mirando el lore Exactamente Saca clip de victoria, pero ya Y nos vamos para win, chicos Nos vamos para win Y no sé si ir Con esta armota Dani, ¿cómo estás? No sé si ir Con la Con esta arma Con la alabarda, ¿eh? Hacia Hacia win Así que Mariano, no lo sé No sé No sé cuál va a ser el final que haga A lo mejor quemo Para tocarte las pelotas A ti Seguramente lo haga así Tenemos almitas Tenemos bastantes almas, ¿eh? Lo sé, lo sé Daniel John, tío ¿Cómo estás? Y por cierto Sobre lo que os he dicho Ninguno Me habéis dicho nada Referente a A lo que os he contado Que me pasaba Creo que no podremos Subir de nivel Lo sí Iron Man De 616 a 624 Sube 8 No I'm fine I'm fine Venga Despiértate ya La toma por culo Tanta tontería, hombre Vale Vamos a Al lío Una zona muy buena de farmigos Esta de ahora, ¿eh? Es la de ahora Es una zona muy buena Y ya terminamos, Dark Souls Vamos a terminar ya el directo Tengo un par de cosas Pensadas Win es muy fácil La verdad es que sí ¿Qué me decís? ¿Voy con la Con Con la La barda O voy con el garrote? Yo preferí vosotros Qué lástima Qué lástima Qué lástima Solancito Vamos a mirar El daño que hacemos Con un parría A estos caballeros Con cada una de las armas Es decir Vamos a mirar Vamos a equiparar Pues vamos con la La barda Aunque hagamos el triple De daño con el otro Es decir Vamos con la la barda Entonces Qué pasada Sí, sí Debe hacerse así Marciano Digo Mariano Venga, dame, dame Soy masoca Me gusta que me den Es que Esta hace 905 Sin el anillo Trozo de tanita Escudo caballero Madre mía Perfecto Vamos a tener que poner Este anillo, eh Va a ser muy Muy guay Y no sé qué Así puedo ir Perfecto Alguna armadura Que pueda poner En plan Ligera Perfecto Pues muy bien Ahora ven la diferencia De 900 Poco A 1100 No, no No me lo cargo Ni de coña De un golpe, eh Todo lo salto de tanita rojo Si queréis hacer Armas tochas De Del caos Aquí tenéis el tío Del farmeo No lo sé Depende No lo sé Ya veremos qué hago A lo mejor sí que lo hago Por aquí Y sigo Es que no sé qué haré No lo sé, tíos No sé si voy a seguir Dark Souls 2 Porque tendría que instalarlo Desde el ordenador Pero es un momento Es decir, la verdad Es que es un momentito Así no lo sé Y tengo un par de juegos Para cuando termine Super Mario Odyssey Los juegos Que tengo pensados Que son El Star of the Valley Que lo tengo ahí, ahí El Madre mía Estoy Empartalado Ahora Estoy No estoy aquí Claro que sí Dani, tío Seguramente sí Aunque no lo sé Yo espero que sí Algunos Pero yo no soy Algunos Yo soy Stifler Walk Que es normal Armadura Caballero negro Voy a matar a Win A parry Seguramente Lo intentaré El primer golpe que venga Intentaré hacerle un parry In the face Aunque luego Posiblemente me destroce Aunque no lo sé Ya veremos Los parrys En Dark Souls 1 Son muy fáciles En Dark Souls 3 Me cuesta mucho más En Dark Souls 1 Me parecen Sub Esta H me encantaba Me encantaba En Dark Souls 2 Es la que llevaba Casi siempre Es que es súper fácil Es muy fácil Me gusta tener tanta gente En Twitch Porque normalmente No tengo casi nadie Y casi Casi que prefiero Hacer los directos Por aquí Porque Porque YouTube Se va a la mierda Básicamente A ver Uy Eh chaval Me avienta Me avienta Pero fácil Es que los parrys Ah Son tan fáciles Es que mira esto Es muy fácil Luis y loco Tío Si Hemos matado a Manus Ya Que son las 7 de la mañana Ahora Ostras Si que es pronto Allí Que lástima Tendría que hacer los directos A las tantas de la mañana Si si voy a hacer Mariano Bueno eh Lo intentamos eh Y terminamos Dark Souls Lo intentamos Luego seguramente Seguiremos con Dark Souls 2 Eh no lo sé Pero Hola Queen Como estás guapo Uy Hace mucho No lucho contra él Mucho, mucho tiempo Dame tiempo Para curarme Win Win No me deja respirar El cabrón ¿Me vas a dejar curar? Por favor Ya Es muy buena La música de Win No le quito una caca No le quito casi nada Que rabia Ah No le he hecho el parry Que caca Esto no vale Muy fácil Hacerle parry a Win Bastante fácil Muy fácil Sobre todo a Win Es que es muy 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 De ver Que es lo que pasará Me va a matar Uy Casi me mata Guay, guay Luisi Menos mal Estoy muerto Pero se tenía que ganar así Win Guay, guay Luisi loco ¿A ti qué hora te iría bien? Es que Para que a ti te fuera bien Tendría que hacer los directos A ver Dentro de unas 7 horas Sobre las 12 Sobre la 1 de la noche Para que a ti te fuera Mínimamente bien Aquí Pero bueno No pasa nada Es decir Tenemos que ganarle a perry Quiero Probar el garrote Quiero probar el garrote A ver que tal Tendríamos que ir en teoría Con muchas cosas otras Pero no No vamos a ir Vamos a ir Super sexys Vamos a ir así Muy sexys Por cierto Ya estoy segurísimo Que sí Luisi Pero Las Las 8 O 9 Serían A lo mejor La 1 o las 2 De la noche De aquí De Mallorca Seguramente Y le quito así 1100 Pues lo mismo Pues lo mismo Más o menos Así que voy a ir con la alabarda Y en teoría Para hacerlo bien Tendría que ir así California Que envidia Soy un caballero negro Algo simplón Que no sea una falda Por favor ¿Cómo íbamos antes? Así Ahí va bien Hombre Bien Trozo ¿Veis? Estos tíos Siempre sueltan Los trozos Mayormente Siempre Tengo ganas De llegar A los 50 seguidores Aquí en Twitch Porque ya podré empezar A hacer el partner A ver si la gente Se quiere suscribir Con 5 euros al mes No creo que lo haga La gente Sinceramente Pero me gustaría Muchísimo Poder tener esa opción De que la gente Si quiere Se suscribe Por eso Se va pronto Ahora lo viene Un trozo Aquí Los regalan Los regalan Los trozos Estoy seguro que sí Mariano Sí Yo también Yo también Lo dudaría Papá ¿Me dejas 5 euros al mes Para un youtuber? Te dirían Cállate niño Me traen patada En la boca Lo sé Chicos No os preocupéis De verdad Sé que lo hacéis Con toda la buena intención Del mundo Pero Si no es posible No es posible Ya está A ver Chaval Ah Toma Por culo Venga ya Tanta tontería Aquí Con el labardero De las pelotillas Aquí está El señor de la ceniza Venga primero One shot Uy Aquí hay gente muy top Haciendo one shots De estos Yo no puedo No soy tan pro Como sitio El señorito Para que venga Venga Tres parries más Y win A dormir Me Me la jugaba Y Win A dormir Me la jugaba mucho Me la estaba jugando mucho Pero si Ni me pongo el anillo Es decir Pongo el ganado Chicos Hemos matado a win A base de parries Por supuesto Win se tiene que matar De esta manera Hay que mover así Y tenemos la hoguera ¿Y qué hacemos? La música de win Es muy buena Y estoy por Enlazar el fuego O Ser el señor De la oscuridad ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a poner Yo creo que me voy a sentar En la hoguera Venga Venga Vamos a la hoguera Sí, sí, sí Que no Que es broma Enlazamos el Señor de la oscuridad Gracias Gracias Elías Así ahora sí Sí Señor de la oscuridad Clip para el Twitter Ay Me he quitado el casco Sí, Mariano Sí Estamos aquí Para servirte Su Alteza Que guay Para que Os quejéis de mí Para que yo Tu verás Qué guay Nuestro señor Ha regresado No, no, no Ya Libera la maldición Anda Liberala Ya, pero Y ahora estamos aquí Totalmente rotos Es decir Vamos a ver El daño que hace Vamos a hacer una cosa Vamos a poner No tengo el rojo ¿Verdad? No No tengo el rojo Qué bien Ahora esto lo tienes que poner En el Twitch O en el Twitter En donde quieras Ya terminamos Y ahora Pues tenemos que ir a DarSol2 Y no sé si empezarlo ahora O empezarlo mañana No sé qué hacer I don't know, mens I know what I know No, 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 no Bye, entonces Madre mía Gran martillo Demonio Vete a dormir Campain Chover ¿Dónde vas? Venga ya Toma por culo Pero no me ha dado la llave El cabrón Venga, venga, venga Vamos a parar Y abandonamos la partida Y El Menda Se va a poner a descargar Dark Souls 2 Voy a ponerlo desde aquí A ver dónde está Steam El Steam Venga, lo tengo aquí ¿Vale? Y de mientras Os leo Biblioteca Juegos Dark Souls 2 Instalar Es que lo tengo en la Play Pero es que el Skuller Not for Scene No me gusta Nothing else matters Así que voy a instalarlo desde aquí Me va a tardar A ver cuánto tiempo tarda He jugado al Dark Souls 2 Ahora os cuento Las horas a las que No tienes espacio disponible Me cago en tu puta madre A ver Vamos a cambiar el Crea una nueva biblioteca Vamos a poner el disco A ver qué disco es Este equipo Tenemos el C y el D Vamos a poner en el disco D Este Es en el que está ¿No? A ver Disco D En el disco D Claro que sí Lo ponemos en el disco D No, podía añadir Carpenter en la biblioteca Steam Vamos a poner en Sí En D Aquí Aquí mismo O donde quieras Vale No se puede aquí En la versión que jugarás Está el mejor bot de Dark Souls 2 ¿Cómo? Va a dar un bot de tutorial Con la espada Te han dicho Está rota Esto ¿Cómo está? Ya, ya lo sé Está rotísima Está rotísima al principio A ver ¿Y si lo hago aquí? Tampoco se puede Tampoco se puede A ver Ahora tengo que crear Una nueva carpeta Steam Library Y poner seleccionar Y ahora sí que se puede El caballero de humo Es súper difícil A ver cómo chetamos al personaje No sé ni cómo lo hacemos Vamos a ver Cuánto tiempo tarda Dark Souls 2 Y depende de lo que tarde Pues o charlamos un rato O paro el directo Ya veremos Me voy a merendar Que tengo hambre Joder Tengo más hambre Que el perro en ciego, tío Ahora un Dark Souls 2 En Roblox El otro día Estuve probando Roblox Chicos Luis y Loco Lo estuve probando Y no me terminó De gustar mucho Era muy raro Es como minijuegos No sé Fue un juego raro Así que A lo mejor sí Si tarda más de 20 minutos Me voy a pasear A los perretes Y luego hago otro directo De Dark Souls 2 Hace mucho No juego a Dark Souls 2 Me van a reventar el culo Seguramente Y ahora voy a decir Cuáles otros juegos Tengo para hacer directos En Twitch En Twitch Tengo los otros Entonces Las 4 4 menos A las 11 4, 5 Uf Que son Son las 2 de la mañana Cuando yo hago el directo Por la mañana Luis y Loco Las 2 y más fácil Vale, a ver Me tardan en descargar Muy poco Vale Tengo para jugar en el canal Tengo El Stardew Valley El Yoka Laili El Slime Rancher Me apetece mucho Y el Getting Over It Esos son los juegos Que tengo para jugar Próximamente Pero no sé si Si lo voy a hacer o no Tarda muy poco Y quería ir a pasear A los perretes Así que no sé Voy a parar el directo Y estos 5 minutillos Vamos a ir a pasear A los perros Y toda la cosita esta Nos vemos dentro de un rato Dentro de 15 minutos Nos vemos por aquí Por Twitch Y vamos a empezar A contar soltos Ya me vais diciendo A ver que clase preferís A ver que me hago Es que no sé ni que me hago Ya veremos Así que nada chicos Nos vemos dentro de un rato Gracias por pasaros 15 minutos Más o menos Más o menos Voy a sacar los perros A pasear así rapidito Para que hagan un pipí Y una caquita Y nos vemos ahora Chicos Nos vemos ahora Os quiero mucho Ahora Marginado Tan loco Mariano Tan loco T earnol Más o menos Más o menos Sonido